Un nuevo festejo más del Día del Amigo, así es. El domingo 19 a las 14 horas comenzaremos con los festejos en la Plaza Flotron. Desde el Departamento de Juventud vamos a estar poniendo música y ofreciendo una banda de cumbia, El Ideal. A esto se ensambló también el Rotary con juegos para obtener fondos para realizar actividades. Van a ofrecer metegol, juegos de ping-pong y demás. Va a ser una jornada similar a las demás. Esperemos que el tiempo nos acompañe, ya que si fuese el caso que no llueve o está feo el tiempo, lo vamos a tener que suspender. ¿Todas las actividades se concentran ahí en la Plaza Flotron? Así es, como todos los años las actividades están concentradas en la Plaza Flotron. ¿En cuanto a las bandas que van a estar tocando? Va a haber una sola banda que va a ser la de cumbia. Vamos a tratar, por cuestiones del clima, vienen días fríos. Entonces lo que decidimos es pasar todo más temprano, por eso empezamos a las 14 horas, a diferencia de otros años que arrancábamos más tarde. Y a su vez pusimos una sola banda de cumbia que va a estar tocando alrededor de las 17 horas. También va a haber un servicio de buffet a cargo de sabores y colores. ¿Cómo va a estar armado este servicio de buffet para el domingo? Bueno, vamos a estar prácticamente con las emprendedoras, el tema de comida, y vamos a estar también vendiendo la bebida a nosotros. Y a su vez va a estar lo que es la feria mensual, que siempre se suele hacer en el bracito fuerte, bueno, nos trasladamos a la Plaza Flotron. ¿Van a estar todos los integrantes de la feria de colores y sabores? Van a estar todos y van a venir gente de Las Rosas y creo que de Cañada de Gómez también van a estar participando. Pero nosotros, si en caso de lluvia, nosotros no vamos a trasladar a los galpones más. Porque bueno, por un tema de que la gente hace comida y eso sí, no se perdería. Entonces nosotros sí nos trasladamos, no se suspende lo nuestro. Bueno, pero está anunciado buen tiempo para todo el fin de semana. Sí, sí, eso es lo que estuvimos viendo. Igualmente, calculo que sí, que va a ser a lo mejor un poquito de frío, entonces por eso se hace un poco más temprano. Y no, no creo que llueva. ¿Qué van a tener para comer los chicos? Bueno, a ver, cosas dulces, tortas, bueno, churros, pericos, pastelitos, todo eso. Y cosas saladas, tarteletas. No hacemos nada de choripán y esas cosas porque bueno, vendemos lo que hacen los emprendedores, básicamente. Bien, entonces la invitación para este domingo, Dayana. Así es, la invitación y bueno, aclarar, para dejar un poquito más en claro, que en caso de lluvia se suspende la parte de las actividades del Departamento de Juventud. Es decir, no van a estar las bandas, no va a haber sonido por la electricidad y demás. Pero sí la feria de sabores y colores en los álbumes más. Quédate tranquila que nos va a ayudar. Muchas gracias.